Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciada. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Bueno, esta noche vamos a empezar a hablar de otro tema, ¿verdad? Que siempre está relacionado con lo que nos ocupa, que es la normativa laboral. Quiero que me comenten un poquito, por favor, ¿qué es lo que ustedes piensan en primer lugar cuando escuchan hablar de salud y seguridad ocupacional? Yo creo, licenciada, que salud y seguridad ocupacional se trata del cuidado que tenemos que tener o el patrón no tiene que tener hacia sus empleados. A la hora de estar laborando, que las excepciones estén ubicadas en el lugar donde tienen que estar, que a la hora de realizar trabajos complicados tienen que tener su equipo de seguridad por cualquier accidente y que ellos puedan cuidarse, puedan tener su vida cuidada, ¿verdad? Entonces, eso creo yo entiendo. Muchas gracias. Sí, perfectamente usted lo ha mencionado, ¿verdad? Estamos hablando de ese conjunto de cuidados. Ahora, como en toda relación, en todo vínculo laboral, hemos venido hablando desde ya hace varias sesiones, que estamos, la normativa se refiere a establecer la armonía, lograr ese equilibrio y esa armonía entre ambas partes, el patrono y el empleado, ¿verdad? Ahora, en este sentido, también hablamos de derechos y también hablamos de obligaciones. Ahora, como bien lo decía Gladys, salud y seguridad ocupacional se refiere a ese conjunto de medidas, ¿verdad? Para poder salvaguardar la vida y la integridad de los colaboradores, pero también si incorporamos el aspecto de derechos y obligaciones, podemos establecer que es obligación del patrono identificar, en primer lugar, ¿verdad? Para identificar los posibles riesgos y luego establecer, definir las medidas necesarias y las más convenientes, adecuadas para lograr el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de sus colaboradores. Ahora bien, cada empresa es diferente, cada infraestructura, ¿verdad? El rubro al que se dedica cada empresa, todo eso es definitivo y tiene mucho que ver a la hora de poder establecer, identificar los riesgos y poder establecer las medidas, ¿verdad? Ahora, hablamos también de obligaciones, del lado de los colaboradores. Si el patrón no ha identificado y ha identificado los riesgos y ha establecido las medidas, es obligación del colaborador atender y seguir, ¿verdad? Cumplir con esas medidas. Ahora bien, también el derecho del colaborador poder él decidir o poder él decir, yo no voy a ejecutar estas actividades si no siente que está en un ambiente, en un entorno seguro. Ahí estamos, para evitar llegar a ese punto, es que el empleador identifica, ¿verdad? Y establece los cuidados y las medidas que debe establecerse. No sé si alguien más quisiera hablar un poquito más o aportar un poquito más al tema adicionalmente a lo que Gladys nos compartía al inicio, ¿verdad? O pasamos pues ya a ver el tipo de riesgos, por ejemplo, si me pueden comentar para que vayamos pues abonando entre todos. No sé si alguien quisiera aportar algo acá. Bueno, vámonos entonces a nuestra presentación y vamos a ir avanzando aquí un poquito. Por eso estamos acá hablando que esto es pues la normativa, ¿verdad? Laboral y vamos a tocar ahora el tema de seguridad e higiene ocupacional. Entonces, cuando hablamos de esto, primero se piensa en accidentes que pueden ser caídas, pueden ser resbalones, pero eso es como el mero inicio, ¿verdad? Objetos pesados que pueden caer sobre los trabajadores, son las imágenes y son las ideas que se nos vienen a la mente porque es como lo más recurrente, ¿verdad? Y al mismo tiempo quizás es lo más fácil de identificar. Accidente por alguna falla a causa de un mal funcionamiento, ¿verdad? Y operación en la maquinaria de repente podría ser. Pero no solamente es el mal funcionamiento, muchas veces puede ser el hecho de la falta de capacitación hacia el empleado de cómo utilizar esa herramienta, esa maquinaria. Algo tan sencillo como brindarle el espacio y la forma de que esté capacitado. Decíamos el otro día la importancia de sobrecomunicar. No puedo yo como empleador asumir que mi empleado puede utilizar este equipo. Es decir, recuerden que a la hora de la entrevista de trabajo, muy probablemente varios colaboradores o varios candidatos puedan decir, sí, yo puedo utilizar esa máquina. Muchas veces tal vez motivados por el hecho de necesitar lograr esa contratación. O muchas veces porque tal vez tienen la idea de que no es como tan complejo. Ahora, no nos podemos quedar únicamente con esa información que nos proporcionaron en la entrevista, ¿verdad? Entonces vamos a asegurarnos, es parte de asegurarnos, capacitar, porque si yo no capacito, yo no puedo exigir sobre lo que yo no he capacitado. Entonces yo capacito de esa manera, yo me aseguro de que tanto el colaborador como el resto de colaboradores, pues no están corriendo ningún riesgo, ¿verdad? Por esa falta de conocimiento. Ahora, como decíamos, esto es como lo más común, pero adicionalmente existen infinidad de agentes silenciosos que no se notan, que no son tangibles, que están ahí, ¿verdad? Pero es necesario identificarlos, ¿verdad? Que pueden llegar a ser, pues, los responsables de un accidente laboral. Estamos hablando de cuatro tipos de riesgos principalmente. Riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, y en su momento vamos a dividir acá los riesgos psicosociales y los diseconómicos. Lo he puesto en el mismo apartado acá, pero cada uno tiene su particularidad. Entonces veamos, ¿de qué estamos hablando cuando decimos riesgos físicos? El riesgo físico, como pues la palabra lo dice, ¿verdad? Es todo aquel relacionado con el entorno del individuo. Algunos ejemplos podrían ser la contaminación acústica, la iluminación inadecuada, el estrés térmico, la radiación, la presión, y todos aquellos factores del trabajo que puedan ir al trabajador como consecuencia de un agente físico. Ese tipo de riesgo es bastante común, sobre todo en fábricas, algo que se refiere a la manufactura, ¿verdad? Entonces hay una serie de medidas que seguir, que cumplir, ¿verdad? Para disminuir, controlar este tipo de riesgo. Ejemplos específicos de riesgos físicos. El caso del ruido, ¿verdad? Maquinaria ruidosa, imagínense, los colaboradores están sometidos a ese ruido permanentemente, todo el día, todos los días. Entonces ahí es la necesidad, ¿verdad? De utilizar el equipo adecuado para el caso, los taponcitos, ¿verdad? De los oídos. O hay áreas donde tal vez no están los colaboradores todo el día, todos los días, pero cuando entra el colaborador, tiene que portar su equipo de protección antes de ingresar, ¿verdad? Eso es para minimizar, controlar el riesgo. O ambientes con niveles elevados de ruido, esto es en todo momento, ¿verdad? Las vibraciones, herramientas vibratorias y que al usarlas no se cuente con una protección adecuada, ¿verdad? Las temperaturas extremas, exposición a temperaturas muy altas o muy bajas. Esto incluye hasta los aires acondicionados. Más adelante lo mencionamos, pero el tema del aire acondicionado, pues de repente no es solamente el tema de asegurar el mantenimiento para que lo revisen y vean, pues, que no se ha acumulado tanta suciedad, ¿verdad? O tal vez bacterias que queden acumuladas, esa limpieza, el cambio y todo. Sino el hecho de a qué temperaturas se mantienen. Porque de repente vemos que todos los empleados llegan todos los días con suéter y con chumpa y de esas chumpas como tipo de cuero, ¿verdad? Que son gruesas y es porque el aire acondicionado se mantiene bien fuerte. El problema no es tanto estar expuesto ahí. El problema se genera también a la hora de salir. Es el golpe del cambio de la temperatura, el cambio brusco de la temperatura que el cuerpo recibe, ¿verdad? Y de repente no es que solamente es una vez temprano en la mañana o al salir en la tarde o al mediodía, sino que de repente hay que entrar, salir, y entonces el cuerpo ya está ahí como en esa situación, ¿verdad? De riesgo para poder, pues, adquirir algún tipo de condición física, ¿verdad? Alguna enfermedad en ese momento. Hablamos también de radiaciones dependiendo del rubro de la empresa, ¿verdad? La exposición a radiaciones, por ejemplo, radioterapia, diagnóstico por imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, la iluminación adecuada es otro de los aspectos. En el tema de la iluminación entra aquí el tema de las diferentes generaciones con las que trabajamos. Porque de repente las personas que ya tenemos cierta edad, para mi caso, ¿verdad? O sea, preferimos tener una iluminación suficiente. Pero si ustedes se fijan, la mayoría o un buen número de colaboradores que están iniciando su trayectoria laboral prefieren estar en ambientes con una luz bastante disminuida, ¿verdad? Entonces, de repente hasta apagado, ¿verdad? Y solo tener el reflejo de la computadora. Todo eso genera un riesgo. Entonces, es el empleador el responsable de lograr ese equilibrio y mantener una iluminación adecuada. Que no se vaya a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Porque es parte, pues, del control de minimizar los riesgos. Ahora, de repente puede haber trabajo en alturas. Y estamos hablando de realizar tareas en alturas elevadas, pero sin las medidas de seguridad. Es decir, si hay necesidad de trabajar de repente en alturas, pero se debe de identificar y, pues, se debe de minimizar este riesgo, ¿verdad? Para los colaboradores. Las físicas, levantamiento manual de objetos pesados, sin equipo de manipulación adecuado. Y se encuentra también sin la capacitación, ¿verdad?, correspondiente, ¿verdad? No es solamente agacharse y levantar, ¿verdad?, los objetos pesados. Hay una forma específica. Hay que capacitar al colaborador, sobre todo si está expuesto a este tipo de actividad recurrentemente, ¿verdad? Entonces, es una serie de medidas que se deben tomar a nivel de la empresa, ¿verdad? Ahora, golpes y atrapamientos. Zonas de trabajo donde hay riesgos de golpes o atrapamientos. Caídas, lo que mencionábamos al inicio. El tema de los pisos resbaladizos o superficies irregulares. Esto es algo que fácilmente se descuida porque se hace como normal, se normaliza, ¿verdad? Pero es como si las personas asignadas están haciendo la limpieza en esa área, aunque el trapeador o la máquina que se encarga de limpiar los pisos no esté mojada, sino que simplemente húmeda, como para mantener el piso limpio, es importante la señalización. Va avanzando la persona, van avanzando, pues, la señalización para que se utilice esa área con mayor cuidado, ¿verdad? Porque de repente puede ser que vemos que el piso no está mojado, pero sí de repente puede ser que algún colaborador esté utilizando algún tipo de calzado que sea más liso que el otro, que no tenga algún tipo de antideslizante y pueda eso generar, pues, alguna caída, ¿verdad? Entonces, es parte de las medidas. Entonces, vemos aquí, entonces, nos movemos a los riesgos químicos. Vamos acá. Como su nombre lo indica, los riesgos químicos son todos aquellos que potencialmente podrían herir de forma química al empleado. Algunos ejemplos son los ácidos, los gases tóxicos y aquellas exposiciones que podrían resultar ser cancerígenas al estar, pues, expuestos durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejemplos, algunos sustancias tóxicas que nos referimos a la manipulación de productos químicos sin protección adecuada, accesivapores, exposiciones a gases o vapores peligrosos, polvos y partículas, ¿verdad? La importancia del uso de la mascarilla, ¿verdad? Como primer medida. Inhalación de polvo o partículas en suspensión. Están ahí, no las vemos, pero están ahí, ¿verdad? Ahí volvemos al tema de las empresas que se dedican tal vez a algún tipo de trabajo con tela o con algún tipo de materia prima que implique, pues, que haya bastantes partículas en el ambiente, pero no se ven. Entonces, no es como que está tan evidente en todo momento, pero es responsabilidad de la empresa, repito, el identificar todos estos riesgos. Y el contacto dérmico, ¿verdad? Contacto de la piel con sustancias químicas irritables. Estamos acá. Avanzamos un poquito, llegamos a los riesgos biológicos. ¿De qué estamos hablando acá? Los riesgos biológicos son aquellos que derivan de productos del cuerpo humano o de animales. Incluso los microorganismos en un ambiente podrían desembocar en riesgos laborales. Entonces, los riesgos biológicos son todos aquellos que podría causar otro ser vivo. Volvemos al rubro de las empresas, ¿verdad? Pero que están, están. Por ejemplo, agentes patógenos, exposición a bacterias, a virus u otros agentes infecciosos. Y contacto con los animales. Trabajo que involucra contacto con animales portadores de enfermedades. Esto podría ser algunos de los ejemplos de los riesgos biológicos. Tal vez las empresas en las que ustedes, pues, laboran no estén tan vinculadas a esto, pero sí es importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Porque es parte de, ¿verdad? Es parte de esta normativa. Vamos al último en el que teníamos, pues, en el mismo apartado. Teníamos los riesgos psicosociales y los disergonómicos. Vamos entonces, que estos son los menos considerados a la hora de dirigir una compañía, ¿verdad? Estos están relacionados con la carga postural, el metabolismo, el estrés, el levantamiento de cargas e incluso engloba los riesgos relacionados con la forma de organización que tengamos en el trabajo. Todo tiene que ver, ¿verdad? Y recordemos que todos nosotros pasamos la mayor parte de nuestro día en el lugar de trabajo. Entonces, con más razón, tenemos que mantener aquel entorno, ¿verdad? En condiciones, pues, favorables. No solo para garantizar la productividad, sino como decía la dije al inicio, ¿verdad? Para salvaguardar la vida y la integridad de los colaboradores. Entonces, vamos acá. Empezamos primero con ejemplos de riesgos psicosociales. Hablamos de la carga de trabajo, ¿verdad? Y ahí entramos ya al área de lo que es gestión de talentos con la definición de perfiles. Y vamos también, entonces, a ir como regulando, ¿verdad? Balanceando la carga de trabajo, el exceso de trabajo o demandas excesivas. De repente, la cantidad de colaboradores para este departamento, ¿verdad? No es suficiente, pero tengo que ver de qué manera logro equilibrar la carga laboral para los colaboradores. Entonces, identifico que necesito tal vez una nueva contratación o necesito una reestructuración para garantizar que no se esté dando el exceso de trabajo, ¿verdad? Es parte de la identificación. El estilo de liderazgo. Estilos de liderazgo inadecuados o conflictivos, ¿verdad? Acoso laboral. Eso también tiene que ir incluido acá. Estamos hablando de acoso verbal, físico o psicológico en el lugar de trabajo. Muchas veces, la misma presión de lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Que tenemos ya una fecha próxima o que hay una meta que ya se está venciendo el tiempo y vamos todavía un poco lejos de alcanzar la verdad. Eso puede generar algún tipo de estrés en el ambiente, pero es responsabilidad de nosotros como representantes de la empresa pues fomentar el que todas estas situaciones tienen que ser, el colaborador debe aprender a manejar estas situaciones de manera que no sea esa la excusa como para poder expresarnos o dirigirnos al resto de colaboradores de una manera inadecuada escudándonos en el estrés, ¿verdad? O la presión de que tenemos que cumplir. Eso es algo que pues está ahí, latente, y no tenemos que permitir que se vuelva manifiesto, ¿verdad? La inseguridad laboral, que aquí entramos con el tema de generar aquel sentimiento de que no hay estabilidad, ¿verdad? En el empleo, eso afecta en todo sentido. Y la falta de apoyo social, cuando no hemos generado las acciones suficientes ni apropiadas para poder generar un ambiente en el cual se pueda trabajar en equipo y todos se sientan parte de apoyados, ¿verdad? Y que sus aportes son valiosos. Entonces, carencia de un entorno de trabajo que fomente el apoyo entre colegas. Ahora vemos, por otra parte, el tema de la disergonomía. Y aquí para esto tenemos que ver primero el concepto de ergonomía, al cual ustedes ya están familiarizados. Entonces, el término disergonómico se refiere aquí a situaciones, diseños, herramientas o entornos que carecen de ergonomía o que están en contra de los principios de la ergonomía, recordando que la ergonomía es el estudio de la interacción entre los seres humanos y sus entornos de trabajo. Busca diseñar productos, sistemas y ambientes que se adapten a las características y capacidades humanas, mejorando así la eficiencia, la seguridad y el bienestar. Vamos a ejemplos concretos para que nos vayamos acercando de lo que estamos hablando acá. Ejemplos de riesgos disergonómicos. Estamos hablando de muebles inadecuados. Mobiliario de oficina que no se ajusta a las necesidades ergonómicas. Algo tan sencillo como una CIA, que es donde el colaborador permanece casi que todo el día, casi que las ocho horas de la jornada laboral, ¿verdad? Una CIA, si cumplimos con el concepto de ergonómico, estamos hablando, si es una CIA estilo secretarial, ¿verdad? Que sea de cinco puntas. ¿Por qué? Porque eso da mayor estabilidad y mayor soporte a la persona que está sentada ahí. Si es una de cuatro puntas, es más fácil que se genere esa inestabilidad y eso hace que el mismo colaborador tenga mayor esfuerzo físico sin darse cuenta para mantener ese equilibrio y luego termina más cansado, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la de cinco puntas para generarle mayor soporte al colaborador de repente. Que sea una CIA, por ejemplo, que tenga la palanquita, ¿verdad? Para poder ajustar la altura, porque eso depende mucho de la altura de la persona. Entonces, si es una CIA que no puede ajustarse la altura, de repente el colaborador puede quedar así, ¿verdad? Y eso le va a generar dolor en el cuerpo. Entonces, eventualmente le puede generar un problema postural, un problema de salud por estar así todo el tiempo. O al contrario, puede ser que sea al revés y le quede muy abajo. Entonces, no es como que en esa CIA cada persona pueda ajustarla a la altura que requiere, también dependiendo de la altura donde tenemos, la altura del escritorio o la mesa de trabajo. La distancia a la que el... Ahora sí hablamos de computadora, ¿verdad? Porque todo mundo creo yo que, o la gran mayoría de colaboradores, pues, que están dentro de una oficina, pues, deben tener el acceso al dispositivo, ¿verdad? Porque ahí es donde la mayor parte de labores, pues, se desarrollan. Entonces, son esos cuidados, son esos detalles que influyen mucho, ¿verdad? Y, al final, termina incidiendo en la productividad, ¿verdad? Del empleado. Posturas inadecuadas, tareas que requieren posturas incómodas o repetitivas. Herramientas mal diseñadas. Herramientas que causan fatiga o lesiones por un diseño deficiente. Iluminación inapropiada, lo que mencionábamos hace un momento. Luz que crea deslumbramiento o fatiga visual. Es decir, no estamos en el punto medio. Y espacios confinados, ¿verdad? Aquello que está muy... Que el colaborador se siente en un espacio que no tiene la amplitud suficiente como para sentir que tiene esa libertad de movimiento, ¿verdad? Entonces, todo eso puede ir influyendo negativamente. Trabajo en áreas estrechas o confinadas sin las medidas de seguridad ergonómicas adecuadas. Entonces, estos son los principales tipos de riesgo de los que estamos hablando. Así, a manera general, ¿verdad? Que debemos de tener como ese cuidado. Ahora, a raíz de todo esto, con el paso del tiempo, surge entonces la necesidad de la creación de los comités de seguridad y salud ocupacional. Estos comités, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, deben ser conformados cuando una empresa privada cuenta con 15 o más empleados permanentes. Ese es el número que establece el Ministerio de Trabajo. Ahora, tenemos la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Toda empresa que tenga más de 15 empleados debe crear un comité de seguridad y salud ocupacional y nombrar delegado de prevención. Fíjense que aquí estamos hablando de prevenir. ¿Cómo prevenimos? Vamos a identificar los riesgos y luego vamos a generar las medidas necesarias que se deben cumplir, ¿verdad? Tanto por el lado de los empleadores como de los empleados para evitar, para minimizar. Si usted entra a empresas, hay algunas maquilas que tienen a la entrada bien grande, ¿verdad? Ahí tienen cuántos accidentes laborales. Y la meta es cero, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el último accidente laboral? Es una forma de comunicar a los... Imagínense las maquilas cuántos empleados tienen, cada planta, ¿verdad? Entonces, es una forma de mantener en la mente del colaborador estamos evitando accidentes, estamos evitando accidentes, debo seguir las medidas de seguridad, estamos evitando. Cuando usted va a entrar a una planta, usted, si... Para el caso de las mujeres, no podemos entrar con sandalias, no podemos entrar con aritos, con anillos, con nada que pueda quedar como atrapado en una máquina sin querer, pero se da el... Pues se da el accidente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a evitar, ¿verdad? No podemos entrar con edías. Ese tipo de situaciones son lineamientos que deben cumplirse sí o sí, y es parte de su forma de prevenir accidentes, ¿verdad? Son situaciones... Son medidas bien específicas. Ahora bien, ¿qué pasa con las empresas que no llegan a los 15 empleados? No quiere decir que no haya riesgos, no quiere decir que no exista la responsabilidad de identificarlos y de establecer medidas. Hay medidas sustitutivas, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, cuando todavía no se llega a los 15 empleados, y una de estas medidas es poder generar un plan, ¿verdad? De gestión de riesgos, y se implementa, ¿verdad? No necesariamente se forma el comité, pero sí existe un documento donde están identificados los riesgos y donde está bien especificado los lineamientos que se deben cumplir. Entonces, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, en este momento yo les muestro un enlace que los va a direccionar acá. Y esto es el sitio, específicamente el apartado del Ministerio de Salud, donde habla de los comités de seguridad y salud ocupacional. Aquí son los documentos que están relacionados. Acá están todos los formularios que se requieren. Usted lo puede descargar en Word o en PDF, ¿verdad? Y aquí los tiene. Y luego aquí tiene la explicación, ¿verdad? Por si usted desea leer más detalle al respecto. Y luego las fases, ¿verdad? Vamos con la organización, fase 1. Y aquí está toda la explicación. Esto es la normativa, ¿verdad? Y estamos aquí en la formación de los comités. Vamos avanzando. Y aquí están los documentos, ¿verdad? Para los decretos. Le voy a compartir este enlace para que ustedes tengan ya el acceso, ¿verdad? Directo a esta información. Bueno, seguimos entonces con nuestra presentación. Y estamos viendo acá, permítanme, aquí está. Les tengo un ejemplo, un documento. Este es un ejemplo de la estructura del documento que establece las normas y medidas de seguridad e higiene ocupacional en una organización. Les presento la estructura. Esto es un ejemplo. No es que por ley deba llevar todos estos apartados. Pero este en particular está bastante completo porque va a detalle. Si usted se fija, estamos hablando primero de la introducción, los objetivos del documento, las disposiciones administrativas sobre seguridad e higiene ocupacional, las disposiciones generales, las normas generales. Y ahí empieza a desglosar cada subárea, ¿verdad? Normas de orden y limpieza, las normas referidas a la higiene personal inclusive, ¿verdad? Las normas de seguridad sobre el equipo de protección personal, las normas sobre el equipo de protección personal, normas sobre el uso de maquinaria, herramientas y equipos, normas para el uso de la electricidad. Todo es bien, bien específico. Y terminamos en la vigencia, ¿verdad? Es decir, toda la información que se debe de incluir está acá. Y les voy a colocar ahorita ejemplos particulares de cada uno de estos apartados. Para que veamos, en la redacción ustedes pueden ver cómo se está haciendo el vínculo entre las obligaciones del empleador y las obligaciones del empleado. Porque es responsabilidad de todos los que estamos en la oficina, en la empresa, que formamos parte de la empresa, dar cumplimiento para protegernos, pues, entre todos. Es como, ustedes recuerdan cuando la época de la pandemia, la mayoría de carteles, ¿verdad? Que estaban ilustrando las diferentes instituciones o las diferentes empresas, aparecía la imagen de las personas con mascarilla y decía, yo te protejo, tú me proteges. Esa era una que era bastante, pues, fácil de encontrar en varias partes. Y es porque estábamos como generando aquella corresponsabilidad, ¿verdad? Que no es solamente responsabilidad del empleador, ni es solamente responsabilidad del empleado. Entonces, el empleador identifica, define, establece, cumple, también cumple su parte. Por el caso, por, pues, mencionar un ejemplo, el tema de los extintores, ¿verdad? Que deben estar de acuerdo a la cantidad de empleados en lugares visibles, accesibles, no vencidos, y una serie de detalles, ¿verdad? Que cambian todo el escenario, ¿verdad? Entonces, eso es por el lado del empleador, pero también está. Y capacitar al empleado, porque de repente los tenemos, están para usarse, pero no los podemos utilizar. Entonces, el empleado también, por su parte, ¿verdad? Pues, cumple con los lineamientos, ¿verdad? Y está con, o mantiene aquella actitud de proactividad, de querer aprender, y de querer cumplir, y de colaborar, ¿verdad? Para que todo funcione como tiene que funcionar. Entonces, veamos acá. Ejemplos de objetivos, ¿verdad? Estos son, todos, todo es bien específico de acuerdo a la empresa, pero estos son ejemplos que les traen. Dice, los objetivos de estas disposiciones son las siguientes. Entonces, orientar a los empleados, es decir, el objetivo del documento es orientar al empleado. Desde ahí estamos partiendo ya de que estoy, el empleador está con el deseo y con la obligación y el deseo de capacitar, de que el empleado esté informado, ¿verdad? Orientar a los empleados sobre la importancia que tiene la seguridad e higiene ocupacional en el trabajo. Tanto para ellos, como para la institución, para la empresa, para la organización. Otro objetivo, fomentar y divulgar los diversos aspectos relacionados con la seguridad e higiene ocupacional en el trabajo. Varias áreas, ¿verdad? Regular el uso de maquinaria, equipo y herramientas con el propósito de evitar accidentes de trabajo. Evitar que los empleados cometan actos inseguros. Aquí es no solamente dar a conocer, como decíamos en el primero, pero sí también evitar que el empleado cometa actos inseguros. Esto es por haberlos identificado y por haber establecido los lineamientos que deben cumplirse, ¿verdad? Entonces, esto a manera de ejemplo con los objetivos. Veamos ejemplos ahora cerca de las prohibiciones. Estas son algunas. Si usted se fija, la redacción es bien específica. No estamos hablando de prohibiciones de manera general. Son bien particulares. Se prohíbe terminantemente a los empleados de la institución, de la empresa, de la organización. O sea, fumar, encender velas o cualquier objeto que genere humo o cualquier tipo de olor adentro de las instalaciones. Esto, como empleadores, nosotros podríamos asumir que los empleados no lo van a hacer, ¿verdad? Y podemos decir, no, pero es que es por sentido común o es por lógica que no se hace. Sí, es cierto, pero no podemos asumir. Parte de nuestra responsabilidad, decíamos, es sobrecomunicar. Es asegurarnos que los colaboradores comprendan que esto no, ¿verdad? Esto no se hace. Entonces, no podemos asumir. Siguiente ejemplo, portar cualquier tipo de armas en las labores o cualquier oficina de la institución, salvo que por su función esté autorizado para él. Realizar otros trabajos o actividades fuera de las funciones establecidas sin autorización del jefe inmediato. Estamos delimitando acá, ¿verdad? Estamos delimitando hasta dónde el empleado debe, ¿verdad? Y hasta dónde y desde dónde debe consultar, pedir autorización, ¿verdad? El último ejemplo puede parecer igual algo evidente, pero es necesario. Comer o preparar alimentos dentro del local de trabajo, en todo caso, se hará en aquellos lugares destinados para tal efecto. Es bastante específico. Si avanzamos, vemos entonces acá un ejemplo de disposiciones generales, ¿verdad? En este documento. Y aquí, si usted se fija, en esta disposición general nos remite el código de trabajo. Es decir, esta disposición está basada, está respaldada por la ley exigente para el caso del código de trabajo y menciona incluso el artículo, ¿verdad? Entonces, todo va en correspondencia. Hay un cruce de información acá y todo está relacionado y vinculado. La violación involuntaria o flagrante de las disposiciones deberá analizarse y dice el artículo, ¿verdad? Los incisos del código de trabajo y aquí ya lo menciona, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo entonces. Entonces, esos son ejemplos de normas generales, ¿verdad? No bloquear equipo de prevención de incendios o de emergencias. Volvemos al punto. Puede parecer algo evidente, pero de repente tenemos acá el extensor y nos acaban de traer un pedido y para mientras colocamos todas las cajas y estamos obstaculizando. ¿Qué pasa si en ese para mientras sucede algún accidente, ¿verdad? Que genere fuego o algo. Entonces, no podemos arriesgarnos y establecemos claramente las áreas donde está el equipo, ¿verdad? De prevención de incendios o para combatir los incendios debe permanecer libre en todo momento. Y esto es un hábito que le generamos a los colaboradores. Es parte del orden, ¿verdad? Y es parte de la dinámica de la empresa. Y seguimos, ¿verdad? Queda terminantemente prohibido que personas no autorizadas permanezcan en áreas ajenas a su lugar de trabajo. Asimismo, se prohíbe que utilicen herramientas, máquinas o equipos que no han sido destinadas para el desempeño de su trabajo. Estamos delimitando. Seguimos delimitando. Y de esa manera estamos nosotros cerrando candados, ¿verdad? Para no dejar aquellos vacíos a través de los cuales nosotros como parte de la empresa, de los representantes de la empresa, de la parte de los empleadores, podríamos perder el control. Mantener el control es algo muy importante en todo, en todas las funciones que desempeñamos. Y esta es una de ellas. Entonces, vemos acá. Este es otro ejemplo de las normas generales. El piso de las áreas de trabajo deberá estar siempre libre de materiales. Es algo que puede parecer también evidente, pero es importante establecerlo. Y volvemos al punto. Si yo no capacito, si yo no establezco, si yo no comunico, no puedo exigir, ¿verdad? Entonces, es necesario delimitarlo, establecerlo, ¿verdad? Y socializarlo para que los colaboradores estén claros y sigan, pues, con la normativa, ¿verdad? Aquí está, mire, la última es la que mencionábamos hace un momento. Los aires acondicionados deberán permanecer a una temperatura estable y que no perjudique la salud de los empleados. Y seguimos con otros ejemplos. Esto también puede parecer, pero esto va incluso en el reglamento interno de trabajo de muchas de las empresas, ¿verdad? Todo el personal deberá seguir las siguientes indicaciones. Bañarse diariamente, usar desodorante, lavarse los dientes después de cada comida, puede parecer algo tan evidente, ¿verdad? Pero es necesario establecerlo, ¿verdad? Tenemos diferentes colaboradores de diferentes áreas y es necesario uniformar, ¿verdad? Mantener aquel equilibrio, establecer el equilibrio y la armonía, ¿verdad? Porque, repetimos, ¿verdad? Ahí en la oficina o en el lugar de trabajo es donde, pues, convivimos y pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, es necesario, pues, dejarlo bien definido, ¿verdad? Entonces, vamos de esta manera. Les voy a compartir este documento, esta presentación, para que la puedan tener como una referencia. Pero, pues, la intención no es solamente que me escuchen, ¿verdad? Sino que la intención también es que participemos todos. En este momento, les voy a compartir, les voy a compartir el enlace que les mostré hace un momento, del sitio que les mostré hace un momento y el documento. Los voy a enviar a los grupos de trabajo para que ustedes puedan compartir entre ustedes, ¿verdad? Para algún tipo de riesgos que ustedes ya tengan identificados y la manera en que los están controlando, ¿verdad? Porque, de repente, lo que estoy haciendo en la empresa va a enriquecer, ¿verdad? Al compañero con el que estoy, pues, analizando y discutiendo. Luego, en un par de minutos, los traigo y vamos a compartir entre todos para que sea, pues, una situación o una información enriquecedora para todos. Voy a enviarlos primero a los grupos de trabajo y luego les voy a, y ya les activé aquí, ya les habilité por si desean compartir pantalla. Los envío a los grupos de trabajo y en el mismo momento les estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp, pues, los dos insumos que les acabo de mencionar. Veamos aquí cómo estamos. Sí, muy bien. Vamos con grupos de tres y dos personas. ¿Les he enviado la invitación? Por favor, le dan a aceptar. Gracias. 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 Muy bien, ya están aceptando todos. Ana María y David, ¿me confirman si tienen la invitación? Si no, con gusto yo se las envío nuevamente. Muy bien. Gracias. 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 David, Ana María me confirman por favor David, Ana María me confirman por favor David, Ana María me confirman por favor David, Ana María vamos a ver Gloria yo le mando la invitación nuevamente no, no, es que lo que pasa es que estaba con dos personas pero igual no hablaban, no estaba la foto nada, entonces pero quiero platicar algo con usted, aprovechando yo no hice las dos evaluaciones primeras, se me olvidó de verdad, hoy envié la tercera pero cuando quise hacer las otras dos evaluaciones me dice que ya no ya no permite se las voy a habilitar hoy hoy al terminar la clase con mucho gusto las voy a dejar habilitadas hasta el día sábado para que tenga el espacio para que podamos tener todas las evaluaciones y yo el sábado tengo que enviar todo el registro de calificaciones con mucho gusto perfecto, muchas gracias sería la uno y la dos la uno y la dos sí, yo recibí la suya esta mañana bueno, no, de hecho anoche la hizo, ¿verdad? ajá, sí así que pero cuando hoy quise dije voy a hacer las demás ya no ya no pude mire, con gusto yo se las habilito y la número cuatro la vamos a hacer el viernes tenemos todavía una sesión para el lunes pero necesito enviar las calificaciones el sábado entonces por esa razón la vamos a hacer el viernes pero van a estar habilitadas no se preocupen este sí, porque si no se hace no aprobamos el curso ¿verdad? sí algo así me han dicho por favor con mucho gusto mire la voy a enviar a otro grupo para que pueda compartir vale, perfecto hago lo diferente ¿verdad? gracias un gusto aquí está vamos a ver listo para evitar algún algún este daño más físico sí, eso sí que es detenerlo para cada empleado es esencial que ellos lo tengan a la mano también cuando vayan a realizar cualquier actividad que lo requiera y no sé también es importante mencionar que no solo es que no solo es lo按 que no solo es eso es es Gracias. 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 ¿Habían concluido, Denis? Sí, sí, sí. Estamos escuchando un poquito a Gloria. Es interesante en el libro que ella trabaja. No, no, está bien. Y también es bien interesante porque aplican mucho la seguridad. Ah, sí. Ante todo, ¿verdad? Ya no va a compartir. Perfecto, me parece bien. Bueno, ya vienen los compañeros, se están incorporando. Ya está habilitado, Gloria, hoy. Ya lo hice. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya estamos de nuevo acá y, pues, quisiera saber quién de ustedes quisiera compartir aquí ya con todos los compañeros, ¿verdad? a ver lo que pudieron conversar en estos minutos en su grupo de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en nuestro grupo, cada quien compartió, ¿verdad? Sus, lo que el día a día del trabajo o los riesgos que podemos tener o las carencias también que hay en diferentes o también los otros que tienen la bendición de que están casi completo, ¿verdad? Sí. Así, pudimos hablar de los riesgos hasta el hecho del hacinamiento que a veces se sufre. Sí, sí, sí. Así que pudimos ver cuatro, pudimos ver diferentes como ambiente, ¿verdad?, laboral. Escenario, cómo no. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Alguien más quiere compartir? Hola. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros comentábamos que no, bueno, en mi caso, pues la empresa como es pequeña no cuenta con ese tipo de instrumentos o de comité en una situación de emergencia, ya sea de incendio, de terremoto. Lo que sí, yo le comentaba a la compañera que cuando yo inicié como a buscar trabajo, llegué a una maquila. Y ahí, pues, a los empleados que van entrando, a los nuevos, cada cierto tiempo les dan una capacitación de cómo usar el extintor en situaciones de emergencia, de incendio, por así decir. Sí. Y, este, porque eso hay que saber usarlo, romper el vidrio, o sea, son situaciones en las que no, uno no tiene ni qué pensar, o sea, es de actuar porque en una emergencia, pues cualquier cosa puede pasar. Igual, este, en una empresa también tienen que, que dar los lineamientos o saber, este, las, como la salida de emergencia en un, en situaciones de terremoto o de sismo. Pero en mi caso, en mi empresa actual, no, no contamos con ese tipo de, de comité. Por el momento, ¿verdad? Porque recordemos que las empresas son entes en, en crecimiento, ¿verdad? Y es, es tal vez, eh, cuestión de tiempo, ¿verdad? En que ustedes van incrementando y el personal y toda la, la estructura la van reforzando y llega un momento en el que lo, lo harán, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, entonces. Solamente antes de, antes de que finalicemos la sesión de este día, quiero comentarles cómo estamos con la organización de los días que nos hace falta. El día, nos hacen falta tres sesiones, jueves, viernes, lunes. El día sábado, tengo que enviar ya lo que sería el registro de las calificaciones de todas las evaluaciones que ustedes han presentado. Hace falta una evaluación que es la de la sección cuatro. Esa la vamos a desarrollar el sábado, perdón, perdón, perdón. La vamos a desarrollar el viernes al final de la sesión porque el sábado yo tengo que entregar el registro de evaluaciones, de calificaciones. Ahora, el día lunes siempre tenemos la sesión, ¿verdad? Vamos a cubrir el último tema que, pues, que nos ocupa, ¿verdad? Ahora vamos a tener la sesión, pero necesito enviar las, las calificaciones el sábado. He habilitado nuevamente las evaluaciones de la, de la sección uno, dos y tres. Por si hay alguien que no ha podido tomarlas, pueda hacerlo entre hoy y el viernes, quizás, ¿verdad? Para yo poder completar las calificaciones el día sábado. De igual manera, me pidieron en la oficina que les mencionara que ellos ya están, ya me parece que ya se comunicaron con ustedes con el tema de las notas de satisfacción. Entonces, la ruta, me dicen, está programada para el martes. Nosotros terminamos lunes y necesitan precisamente ellos las calificaciones por el tema de los diplomas, ¿verdad? Y la ruta está programada para el día martes 28. En el transcurso del día, no, no les sabría decir más o menos a qué hora se acercarán a cada oficina porque, pues, se genera la ruta para todas las empresas, ¿verdad? Pero ese día se pretende cubrir la ruta completa. Entonces, así el escenario, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan cómo estamos con temas de fechas, ¿verdad? Para que, pues, vayamos, pues, vayamos cubriendo las actividades que debemos cubrir. Quiero agradecer una vez más su asistencia puntual, su participación y, pues, los espero el día de mañana. Mañana vamos a cubrir otro tema. Muchas gracias, Gladys. Estamos ahí. Muchas gracias a todos y los espero el día de mañana. Cualquier cosa, pues, estoy atenta al, ya sea a un WhatsApp de manera directa o en el grupo de WhatsApp. Con mucho gusto nos estamos comunicando. Muchas gracias a cada uno. Gracias, licenciada. Buenas noches, feliz noches. Buenas noches.